En las películas, en la televisión y hasta en la historia, siempre se ha escuchado que los ricos son egoístas y solo les importa el dinero. Desde el señor Burns de los Simpsons hasta George Soros en el mundo financiero, los ricos parece que hacen lo posible para ganar aún más dinero y no pagar impuestos. Ustedes probablemente hayan oído de los Panama Papers y ahora últimamente de los Pandora Papers. Estos escándalos demuestran que los ricos tienen métodos altamente secretos y complejos para evitar pagar impuestos. Amazon es un buen ejemplo de todo esto. Amazon es una de las empresas más grandes del mundo y ha sido acusada de ser la empresa que menos paga impuestos. Y hoy en día existe un movimiento en los Estados Unidos que dice que los ricos no pagan suficientes impuestos y que ellos deberían ser los que más pagan impuestos. Pero, ¿cómo es que los ricos esconden su dinero y no pagan lo que deberían en impuestos? ¿Cómo funciona todo esto? Y lo más importante, ¿es legal lo que están haciendo? En este video yo te voy a explicar cuáles son los métodos que utilizan los ricos para no pagar impuestos y dónde es que ellos lo esconden. También al final de este video les voy a explicar qué personas famosas pillaron en los Pandora Papers y Panama Papers. Entonces, empecemos primero al entender que cuando se trata de pagar impuestos hay una gran diferencia entre las obligaciones éticas que tienen los ciudadanos con la sociedad y las obligaciones legales. Todos los servicios públicos, la policía, los hospitales, las pensiones y todo lo que el gobierno provee a sus ciudadanos normalmente es gracias al dinero de impuestos. Y claro, éticamente, todos los ciudadanos deberían aportar un porcentaje de sus ingresos a esta causa. Pero, el mundo no funciona según las obligaciones éticas que uno debería tener. En la práctica, el pago de impuestos es un tema completamente legal. Existen miles de leyes de impuestos que determinan quién debería pagar impuestos y cuándo. Y ya que la ley puede ser interpretada de muchas maneras, siempre se la puede usar para tu beneficio. Pero, para poder entender las leyes y para poder interpretarlas, se necesita un conocimiento muy avanzado. Esto es algo que la gente con dinero puede comprar. Así es, resulta que la gente con dinero normalmente tiene todo un equipo de abogados y expertos en leyes que los ayudan a reducir el pago de impuestos a lo mínimo. Un buen ejemplo es el expresidente Donald Trump. Él tiene un imperio de bienes raíces que vale miles de millones de dólares. No obstante, durante el año 2017, él solamente pagó 750 dólares en impuestos federales. Y para poder empezar a entender cómo esto es posible, tenemos que entender cómo funcionan las empresas. Ante la ley, existen dos tipos de personas. Las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas naturales somos los seres humanos ciudadanos de algún país como tú y yo. Mientras que las personas jurídicas son organizaciones legales como una empresa, una fundación u otra entidad. Y el hecho que una empresa sea una persona jurídica ante la ley significa que esta empresa puede actuar casi como que si fuera una persona como tú y yo. Una empresa puede ser dueña de propiedades, dueña de otras empresas, puede endeudarse, puede abrir cuentas bancarias y puede hacer casi todo lo que hace una persona. Solo que la empresa no es una persona física como tú y yo, es una entidad con dueños. La razón por qué existen las empresas es porque los dueños de las empresas no quieren tener responsabilidad directa en caso de una bancarrota o en caso de algún escándalo. Si le pasa algo a la empresa, los dueños pueden levantar las manos y decir que no son responsables, ya que ellos son simples dueños y no fueron ellos los que se metieron en problemas. Y un arma para evitar pagar impuestos se llaman las Shell Companies o Empresas Fantasma en español. La gente rica que no quiere pagar impuestos y no quiere tener asociación con ciertas operaciones económicas crean las llamadas Empresas Fantasmas para que los representen. Estas empresas luego son dueñas de otras empresas, las cuales reciben los ingresos y dividendos de todas las operaciones económicas que tengan. Al recibir ganancias de las otras empresas, los ricos acumulan esta riqueza dentro de la empresa fantasma. Y ustedes aquí seguramente se estarán preguntando, ¿pero por qué quisieran tener tantos niveles de empresas dueñas de otras empresas? Es decir, ¿es necesario crear una empresa fantasma para evitar pagar impuestos? Y sí, pero hay otro elemento aún más importante para que una empresa fantasma te ayude a evitar pagar impuestos. Los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son países normalmente pequeños que te ofrecen la oportunidad de crear empresas con su sede ahí. Pero no solo son eso. Estos paraísos también ofrecen impuestos bajos o inexistentes, te ofrecen secreto bancario o secreto empresarial y ofrecen beneficios a inversionistas extranjeros. Y un muy buen ejemplo de un paraíso fiscal son las Islas Caimán. Las Islas Caimán reciben a los inversionistas extranjeros con los brazos abiertos para que ellos abran sus empresas ahí. Al abrir una empresa, esta no tiene que pagar ningún tipo de impuestos, lo cual es muy atractivo. Y finalmente, las Islas Caimán te prometen que van a mantener en secreto el hecho que tú eres dueño de esa empresa. Así que, si las oficinas de impuestos de tu país quieren saber dónde tienes tu dinero o dónde te llevas el dinero de las ganancias de tus empresas, una vez investiguen que el dinero se lo manda a las Islas Caimán, no van a saber nada más. Por lo tanto, no van a saber si eres tú el que recibe las ganancias indirectamente y cobrarte impuestos. Otros ejemplos de paraísos fiscales son Panamá, Bermuda, Nauru, Dominica y las Islas Jersey. Estos normalmente son países pequeños que no tienen muchos recursos naturales o potencial económico y deciden ofrecer estos beneficios para atraer dinero. Entonces, aquí tenemos que dar un paso atrás. Para evitar pagar impuestos, los ricos crean empresas que son dueñas de otras empresas. Al tener empresas que son dueñas de otras empresas, estas pueden recibir las ganancias de sus operaciones en otro país. Y para no pagar impuestos y esconderse de las oficinas de impuestos de tu país, ellos crean empresas fantasmas en paraísos fiscales como las Islas Caimán o Panamá. Al crearse una empresa fantasma en estos países, se les asegura a los ricos que no van a pagar impuestos y las autoridades de impuestos de tu país no van a poder averiguar nada de la empresa fantasma ni quiénes son los dueños. Aquí ustedes probablemente se están preguntando, pero si todo esto es tan fácil, entonces ¿por qué no lo puede hacer todo el mundo? Y la respuesta es muy simple. Una persona común y corriente como tú y yo no tiene el dinero ni el conocimiento para poder hacer todo esto. Es más, los mismos ricos tampoco lo tienen. Ellos tienen que emplear a los mejores abogados y expertos en impuestos. Luego, crear estas empresas fantasma en los países que les mencioné no es gratis. Tú normalmente tienes que pagarle algo a ese país para crear estas empresas y también tienes que contribuir de alguna manera. Ahora, yo entiendo que muchas de estas cosas pueden ser un poco confusas. Por lo tanto, déjenme darles un ejemplo de cómo funciona todo esto en la práctica. Antes que nada, tú tienes que ser una persona dueña de algún negocio existente en tu país que está generando ganancias. Y la verdad, no importa si estas ganancias son lícitas o ilícitas. La meta aquí es no pagar impuestos. Así que el primer paso que tú debes seguir para no pagar impuestos es comprar o crear una empresa existente en algún paraíso fiscal. En este caso, es mejor que tú compres una empresa existente, ya que esto lo hace ver un poco menos sospechoso. Tú podrías, por ejemplo, comprar una empresa en un paraíso fiscal que presta servicios de consultoría. Al comprar la empresa, esta ya está registrada en el paraíso fiscal, ya tiene un directorio, tiene cuentas bancarias y hasta puede que tenga algunos empleados que representan a la empresa. Una vez ya eres dueño de tu empresa en algún paraíso fiscal, lo primero que tú tienes que hacer es sacar el dinero que genera tu empresa en tu país de origen. Tu empresa fantasma puede hacer esto al volverse accionista de la empresa en tu país de origen, puede emitirle facturas multimillonarias de servicios de consultoría o puede hasta emitirle créditos a tu empresa. Aquí lo importante es que tú seas muy creativo con las leyes de negocios y no levantes sospechas. Si haces lo que hace todo el mundo para no pagar impuestos, las autoridades te van a encontrar. Y ojo, no pagar impuestos es un delito muy grave. Entonces, una vez llegas a sacar el dinero de tu país a tu empresa fantasma en algún paraíso fiscal, ya no hay moros en la costa. Aquí tú ya no pagas impuestos y tu país de origen no va a poder saber absolutamente nada de lo que pasó con el dinero y si tú te lo llevaste. Ahora, ojo, les quiero decir que obviamente lo que les estoy explicando es un caso hipotético. No les recomiendo que hagan esto ya que esto no es legal. Pero tú probablemente te estarás preguntando, ¿pero de qué me sirve tener todo mi dinero en una isla en el Caribe? Pues esa es la magia que tienen las empresas. Una empresa, como les explicaba, puede ser dueña de cualquier tipo de cosas, precisamente como tú y yo. Una empresa puede comprar autos, casas, relojes, lo que tú quieras. Y no necesitas sacar el dinero de tu paraíso fiscal y peor aún, ponerle el dinero a tu nombre y levantar sospechas. No, tú puedes dejar el dinero en la empresa fantasma y usar una tarjeta de crédito o hacer transferencias bancarias. Porque al final de cuentas, esta es tu empresa y es mejor que se quede el dinero en la empresa para que nadie sospeche nada. Por ejemplo, si tu sueño es comprarte un yate y viajar por el Caribe, lo único que tienes que hacer es comprar el yate a nombre de la empresa y decir que estás entreteniendo a clientes en tu viaje. Así que, así es como los ricos esconden su dinero. No lo esconden de nosotros, lo esconden de las autoridades de sus países para no pagar impuestos. Y en esta última sección quisiera hablar de los Panama Papers y los Pandora Papers. Los Panama Papers y Pandora Papers fueron una noticia donde se filtró información de los paraísos fiscales. Aquí, el Consortio Internacional de Periodistas decidió compartir las bases de datos de los paraísos fiscales y se revelaron millones de documentos que demostraban cómo los ricos y famosos escondían su dinero de las autoridades de su país para no pagar impuestos. Resulta que había miles de millonarios que tenían empresas fantasmas en países como Panamá, Caimán, Bermuda, Jersey, Nauru y otros paraísos fiscales. Ejemplos de esas personas son el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, el ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, Tiger Woods, Shakira, Julio Iglesias y muchísimas otras personas conocidas. Al enterarse de toda esta información, los gobiernos locales de estos ricos y famosos empezaron a enjuiciarlos y, en algunos casos, tratar de meterlos en la cárcel. Esta fue una noticia monumental que no recibió suficiente atención ya que estamos hablando de miles de millones de dólares de políticos, empresarios y artistas que no pagan impuestos. Y eso es lo que ahora me lleva a preguntarte a ti. ¿Qué crees que se debería hacer sobre estos métodos para esconder dinero? ¿Crees que son los países que proveen estos servicios los que son los culpables o los ricos que utilizan estos métodos para no pagar impuestos? Espero tus comentarios aquí abajo. Y antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico por qué los ricos están comprando tierras. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.